Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Hola, nosotros somos Triu desde Sevilla, España. Yo soy Mauro, y la guitarra, nano, cantante, yo soy Charly, batería, sobe, jay, sergio bajista. Bueno, pues la idea de Tribu comenzó cuando Mauro y yo coincidimos en un local de ensayo con otro proyecto y en los descansos, entre tema y tema, siempre improvisábamos cosas y empezábamos a decir, oye, esto suena, esto suena, esto, aquí hay que darle forma, vamos a darle, vamos a darle un enfoque, ¿no? Sí, yo tengo cosas grabadas, ah, ¿qué pasa? Empezamos a escuchar, a pasar, a pasarnos música, influencia y tal, y dijimos, aquí tenemos que darle color a esto y empezamos a llamar, a llamar a otros músicos, como que también había coincidido con ellos anteriormente y tal, y juntamos todo y empezamos a hacer música. Bueno, pues el nombre del grupo en principio fue porque nos gustó como sonaba y, bueno, nos representaba un poco. Y nada, ya nos metimos en buscar un logo y encontramos Calume, que está guay porque por un lado, no, puedes hacer la guerra, puedes dejar el hacha, puedes matar, y por el otro, pues te fuma una pipa de la paz, que ya está. Eso es lo que más me gusta. Muy rico. Hombre, eh, sencillamente nos sentimos representados con este rollito. Bueno, nuestro primer trabajo es nativo, que hemos decidido sacarlo en dos partes. La primera parte salió hace ya, salió a principios del 2019 y ahora la segunda mitad la vamos a sacar en marzo de 2020. Básicamente, nuestro rollo es el rap metal. Tenemos muchas influencias distintas cada uno y, pero bueno, lo que siempre, siempre quisimos son partes rítmicas contundentes, guitarras con muchísima distorsión, letras con muchísima potencia y, nada, escuchad lo que... Y pasad lo bien. Y pasad lo bien, seguro. Y bueno, como todo el mundo, pues estamos en redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, arroba tribuoficial, con dos B, que no se te olvide, y nos podéis escuchar también en plataformas digitales como Spotify, también igual, tribuoficial, ahí nos podéis seguir, podéis escuchar lo que tenemos ya sacado, que es el principio de nativo. Y estaros atentos, que ya salimos con el segundo, como está diciéndolo. Bueno, pues nuestros próximos conciertos ya tenemos cerrados este año en varios puntos de España, como en Valencia, Ceuta, Alicante, Madrid, Sevilla... Estad atentos y fijarse si pisamos vuestra tierra. Que además vos estás confirmando más fecha a medida que vayamos a un tío. Bueno, lo mejor de la banda, yo creo que coincidimos todos, es que tocamos una música que nos gusta a todos, que nos lo pasamos muy bien tocando esa música, es algo que yo creo que es lo mejor, pasárnoslo bien, haciendo lo que hacemos. Y lo peor yo creo que sería un poco el no tener las oportunidades de poder tocar todo lo que nos gustaría, porque lamentablemente el panorama aquí en España, pues tampoco es una cosa que para los grupos noveles como nosotros, pues tampoco es que tengamos muchas puertas abiertas, ¿no? Pero bueno, intentamos no perder la ilusión. Bueno, esto fue Tribu desde Sevilla, España, para Territorio Rock, queremos agradecer a Gustavo por darnos la oportunidad para hacer el programa, y bueno, nos estamos viendo. Llevarnos a Argentina. ¡Salud! ¡Oto acá! Un abrazo. ¡Adiós! 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 De la mitad como siempre Tiene la mitad de la mitad de la mitad como siempre Como siempre No hay que dejarse caer Queda hacia abajo donde siempre te dirán que hacer Dejar atrás el punto de partida y no caer Queda hacia abajo donde siempre te dirán que hacer Dejar atrás el punto de partida Dejar atrás el punto de partida Dejar atrás el punto de partida